¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del motorsport mundial y bueno, como sabemos, el asturiano Fernando Alonso ha empezado con buen pie su operación remontada en las Indianapolis 500 de 2020 Bueno, como sabemos, el automovilista obetense corroboró que va por el buen camino en cuanto a los reglajes de carrera y ha finalizado en el puesto número 11 Por otra parte, el otro español, el barcelonés Alex Palou, que va a salir en el séptimo lugar en la carrera, obtuvo el lugar número 10 y aspira a todo mientras que Marco Andretti, el que terminó siendo el poleman, fue también el más rápido, lo libre 6 y bueno, vamos a hablar de aquello Bueno, como sabemos, el asturiano Fernando Alonso, después de una difícil sesión de clasificación del pasado sábado empezó su camino hacia la gran remontada que tiene entre ceja y ceja No va a ser fácil, pero no ha venido solamente a jugar Bueno, no ha venido precisamente a jugar, ha venido a ganar esta carrera, decía después de una complicada quali, manteniendo intacta su confianza de cara al reto mayúsculo que tiene entre manos que es obviamente ganar las 500 millas de Indianapolis y la triple corona No solo quiere conquistar una de las competencias automovilísticas más complicadas del mundo Lo que quiere hacer, partiendo desde atrás, bueno, va por la remontada La hazaña se antoja bastante épica o por lo menos el intento, después de una clasificación que estuvo condicionada por la mayor presencia de las unidades de potencia de la compañía automotriz japonesa Honda Bueno, y los nuevos reglajes, bueno, y los buenos reglajes de los automóviles con este mismo motor en unas condiciones nuevas en este curso la del aumento de la presión del turbo de todos los monoplazas para la quali Bueno, con ese mismo aumento del bus, bueno, los automóviles que poseen profulsor Chevrolet no han rendido, bueno, solamente el de VK se coló en el Fast Knight final al verse beneficiado de su posición adelantada de salida a la pista para realizar su intento de clasificación el reciente sábado Incluso, un siempre fijo en las quinielas como Spenske tampoco pudo estar ahí, no solamente es cosa ni de la escudería McLaren ni de el asturiano Fernando Alonso Bueno, es algo más grande, pero que solo tiene que ver con la clasificación ya que en la carrera las cosas puede que cambien Bueno, no lo harán para la escudería Andretti Autosport que debería seguir siendo la referencia Bueno, ayer Marco Andretti, bueno, hace unos días Marco Andretti no solamente consiguió la pole position con reglaje y clasificación posteriormente a la penúltima sesión de entrenamientos importantísima para preparar el setup de la carrera del próximo día 23 de agosto el poleman fue también el que más rápido estuvo Bueno, como sabemos a Marco Andretti le ha bastado 27 vueltas en la práctica de este día domingo para finalizar en el primer lugar con un promedio de 224,122 millas por hora por delante del automóvil Penske del tres veces ganador de la Cindy 500 Helio Castro Neves que finalizó con una media punta de 224,67 millas por hora Bueno, y otra cosa los dos españoles presentes en la parrilla Fernando Alonso y Alex Palou confirmaron su gran ritmo de cara a la carrera Bueno, el automovilista catalán que se coló en el Fast Night ante la sorpresa de todos y que finalmente va a arrancar en el séptimo puesto la carrera en su debut en las 500 millas de Indianapolis también ha confirmado sus grandes sensaciones con los reglajes de carrera al tener el décimo mejor registro de los libres de este día domingo con 222,409 y un total de 74 giros en la pista justo detrás de él terminó el asturiano Fernando Alonso en una muy buena en una muy buena decima primera plaza que dio 115 giros sin ningún problema de fiabilidad y un mejor registro de 222,353 el automovilista obetense corroboró corroboró así que está entre los grandes en cuanto a ritmo algo que ya puede comprender el pasado miércoles y jueves cuando se llevaron a cabo las dos primeras sesiones bueno 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 buenas sensaciones antes de la práctica final bueno otro buen estreno 115 vueltas más de preparación y experiencia eso es lo que se expresaba seguí bueno seguimos es lo que expresaba el piloto asturiano a través de sus cuentas de redes sociales contento por una sesión que ya desde justo después de la cual indicaba que era clave igual a lo que será para el próximo día viernes el día 21 tanto los dos españoles tanto el asturiano Fernando Alonso como el catalán Alex Paló van a enfrentar las dos últimas horas de práctica antes de la carrera del día número 23 será la última oportunidad para tratar de mejorar un auto con el que ambos buscan hacer historias bueno bueno esto es lo que bueno el foco está en la carrera el viernes ya sabíamos que no seríamos competitivos a máxima potencia así que nos centramos en hacer buen coche en tráfico porque esta carrera puede salir en cualquier posición y tener una oportunidad de ganar el reto es hacer un coche que sea equilibrado tanto en tráfico como yendo adelante conseguir ese set up bueno eso es lo que dijo Alonso después de la quali en este trabajo centrado bueno tiene otro imposible que tachar de su lista el de conquistar una carrera histórica como ya dijo hace ya una semana es ella la que a veces escoge su ganador bueno bueno y estos son todos los tiempos de práctica de de la sexta práctica de las 500 millas de Indianapolis y bueno y una vez más vuelvo a a mostrar mi apoyo hacia Fernando Alonso para que gane este año la triple corona después al ganar las 500 millas de Indianapolis luego de luego de tener dos dobles triunfos tanto en el Gran Premio Mónaco de Fórmula 1 como en las 24 horas de Le Mans así que una vez más suerte a Fernando Alonso para la carrera del día número 23 y bueno y suerte también para el día viernes que tenga un ritmo mucho más bueno como el como el que se como el que fue este como fue este mismo día y bueno así que ahora con esto me despido adiós comifuera chao